SER PODCAST ¡Empezamos! Que sí, el fútbol femenino español en categorías inferiores ha demostrado que puede llegar a las rondas finales, que puede ganar títulos, ahora toca con las mayores A nivel de categorías inferiores somos los mejores del mundo, además con bastante diferencia y en la absoluta es lo que nos falta Tenemos el reconocimiento en cuanto al juego, tenemos el reconocimiento también en cuanto a datos estadísticos en otras fases finales Por pequeños detalles nos hemos quedado fuera de las eliminatorias y ahora queremos ir a por todas y queremos llegar muy lejos Ahora estamos en Nueva Zelanda con la última hora de la selección española femenina En el mercado de fichajes, pocos movimientos, prácticamente ninguno en el día de hoy, está a punto de cerrarse lo de canales para irse a jugar al fútbol mexicano Pretemporada, precisamente en México ha jugado la pasada madrugada el Athletic Club de Bilbao que ha ganado al Necaxa 0-2 Y estamos pendientes de la pretemporada norteamericana tanto del Barcelona como del Real Madrid Ahora mismo, hasta ahora, están entrenando los dos equipos, acaba de hablar Carlo Ancelotti con los medios de comunicación Luego le escuchamos lo que ha dicho de Mbappé o de Brasil, donde no se ha mojado Sí ha dejado claro que en esta pretemporada el Madrid va a llevar a cabo un cambio de sistema Ha habido bajas, se fue Benzema, se fue Hazard, ha llegado Bellingham, el Madrid cambia el sistema o al menos lo va a intentar Creo que lo que ha llegado nos va a ayudar a aportar un poco más a la calidad de la plantilla La plantilla ha mejorado, queremos, quiero probar algo nuevo en este principio, a ver cómo va, si no sale bien Tenemos siempre el sistema viejo que nos ha dado mucho éxito en el pasado El sistema viejo, el 4-3-3, lo que va a probar Carlo Ancelotti es un 4-4-2, cuatro centrocampistas con un rombo en el centro del campo El vértice más adelantado es la posición de Bellingham, que va a cambiar la manera de jugar en el Real Madrid Fuera del fútbol estamos pendientes del Open Británico de Golf, que ha comenzado en el día de hoy Todavía hay muchos jugadores en el campo completando esta primera jornada Y en ese primer recorrido la noticia de los españoles es Adrián Otaegui El jugador de San Sebastián que ha terminado con menos 4 en la parte de arriba Es decir que si mantiene este nivel pasaría el corte y ya veríamos el fin de semana Jon Ran está pasando apuros por ahora en el par del campo En el Tour de Francia, hoy victoria al sprint para Kasper Asgrin, el danés No hay cambios en la general, ya sabéis que está todo más o menos decidido Tenemos aquí a Carlos Rodríguez en el cuarto puesto de la general Muy difícil para llegar al podio con lo que queda En baloncesto la noticia es que el Barça ha comunicado a Mirotic que rescinde unilateralmente el contrato No dice nada más el comunicado, pero se sobreentiende que le tendrán que pagar lo que tenía firmado Y estamos ya en la víspera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 Mañana primeros entrenamientos, todo el mundo mirando a Fernando Alonso Porque allí consiguió en ese circuito, en el Gran Premio de Hungría La primera victoria de su carrera profesional en la Fórmula 1 Noel, hombre, espera que lo de este fin de semana sea algo parecido Es un poco un circuito de Kars hecho para la Fórmula 1 No hay respiros sin parar de girar y de frenar, de aferrar Así que es un circuito muy intenso También muy exigente para el coche Porque necesitas un poco de todo aquí Así que, bueno, lógicamente la primera victoria nunca la olvidas Y bueno, para mí siempre Hungría, Budapest va a estar en mi cabeza, en mi corazón Y fue un momento muy especial Bueno, pues así viene el jueves Vamos a empezar, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp Hola, buenas tardes A ver, una propuesta de un madridista Ahora que parece ser que Canales se va a ir a México Yo creo que el Madrid debería ceder a Ceballos al Betis Primero porque, bueno, lo podrían necesitar El chico es bético Segundo, más importante Porque no tiene la calidad suficiente para jugar en el Real Madrid No sé ni cómo lo han renovado Pero bien, es una posibilidad Yo ahí lo dejo Creo que estaría bien Así tendría minutos Cosa que en el Madrid no va a tener Y así tendría posibilidades de volver a la selección Si todo esto, si Gaby lo permite Gracias Si Gaby lo permite Deja vuestro mensaje Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deche tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Buenas tardes, Gallego Entre la Tamara Falco Bertino Borne Y en papel Ya tenemos el veranito hechao Vaya un rollo que tiene El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Venga Gallego Anda, espabila Al Mundial Femenino El campeonato ha comenzado hoy Han ganado Nueva Zelanda 1-0 a Noruega Y Australia 1-0 a Irlanda Pero lo que más nos interesa es la selección española Mañana debut del equipo Ante Costa Rica Vamos hasta Nueva Zelanda A la isla norte de Nueva Zelanda Donde está concentrada la selección española Y con ella Nuestra enviar especial Sonia Luz, hola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Buenas madrugadas Desde Wellington Y sueños de Mundial para España Que comienza su camino Dentro de unas horas Ante Costa Rica Todas las 23 A disposición de Jorge Vilda Incluida Lo decía el seleccionador Alexia Putellas En el caso de Alexia Optimizando al máximo Todas las sesiones de entrenamiento Para entrenar a la mejor Alexia Estamos siendo muy, muy, muy Delicados con todo lo que se hace Y poniendo todos los medios Para que Alexia Están en las mejores condiciones Y por las formas El once es una incógnita Pero Vilda ha insistido En que pondrá el mejor equipo Para medirse con Costa Rica Incidiendo en el rival Que tiene enfrente Habrá buen ambiente En el Sky Stadium Se han retirado Más de 23.000 entradas Y en el palco El presidente de la Federación Luis Rubiales Mañana nueve y media Hora española Lo vamos a comentar En carrusel A través de las emisoras De ser más Un mundial que ha comenzado Ya hoy Sonia ¿Y cómo ha sido Esa inauguración? Pues el mundial Ha comenzado con victorias De las dos co-anfitriones En el grupo A Nueva Zelanda Uno Noruega cero Y en el grupo B Australia Uno República de Irlanda cero Hoy tenemos tres partidos En la agenda mundialista Del día Se completa la primera jornada En el grupo A Siete de la mañana Filipina Suiza Y en el grupo B Un poquito antes Cuatro y media de la madrugada Nigeria Canadá El plato fuerte El partido que va a cerrar el día Grupo C España Costa Rica Nueve y media de la mañana Desde las nueve En carrusel Gracias Sonia Las chicas de la selección española Que esperemos Tengan un recorrido más largo Que el que tuvieron los chicos En el pasado mundial de Qatar Y atención Una última hora Que tiene que ver con la Real Sociedad Y con David Silva Comunicado médico del equipo Donostiarra Que dice Roberto Ramajo Hola que tal Muy buenas Gallego Pues David Silva Sufre Una lesión de ligamento cruzado anterior Se retiró en la sesión de ayer Por molestias en su rodilla izquierda Le han realizado pruebas de imagen Y ahí se observa que puede tener Una lesión de ligamento cruzado anterior En este momento está pendiente De ser valorado por un especialista Algo que va a tener lugar La próxima semana Veremos que tiene Silva Pero alarma en la Real Con la rodilla izquierda Del mago Dargueneguin Bueno pues una lesión Ya veremos la dimensión de la misma Pero es una mala noticia Para la Real Sociedad Para Silva Y para el fútbol español Porque a pesar de ser uno de los Más veteranos Nos dejó el año pasado Un rendimiento impresionante Nos vamos ahora mismo A la pretemporada del Real Madrid En Estados Unidos Primer entrenamiento Ha hablado Ancelotti Con los medios de comunicación Y con ellos Nuestro compañero Javier Erraez Que ha dicho Carleto Hola Javi Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Muy buenas tardes Aquí a las 11 y 40 de la mañana Se entrena el equipo Por primera vez en UCLA De la Universidad Americana Aquí en Los Ángeles Con Ancelotti al frente Y aquí ha estado El técnico italiano Y le hemos preguntado Por el tema Que ya llevamos con él Casi 7 meses Desde que la Federación Brasileña Se interesó por él Sigue aquí en el Real Madrid Y así se ha expresado El técnico del Real Madrid Sobre este tema Lo quitamos de encima Lo cerramos el tema Al primer día Yo nunca hablaré De Brasil De lo que va a pasar Yo soy el entrenador De Real Madrid Y aquí me quedo Este asunto No lo voy a hablar nunca más Yo te digo Yo tengo contrato Y me quedo con el contrato Que tengo hasta el 30 de junio De 2024 Yo tengo prisa de renovar Porque tengo un contrato Hasta el 31 de 2024 La confianza en este club Es total Tiene que pasar una temporada A ver que pase En esta temporada Bueno pues ese es Ancelotti Que quiere zanjar el asunto Veremos si lo consigue o no Y que dicen desde Brasil Aquí está al frente Del Real Madrid Del tema Mbappé No ha querido hablar Dice que no habla de jugadores Que no están en su plantilla Habla de los nuevos Y sobre el cambio de sistema Es una obviedad Si tiene 4 porteros Y 4 delanteros Ahora mismo aquí en Ucla Seguro que el Madrid El próximo año Jugará 4-2-3-1 Pero no va a jugar 4-3-3 Porque no tiene Casi casi tantos Tiene solamente una referencia Que es José Lu Bueno vamos a ver Cómo van las pruebas Y qué va eligiendo Ancelotti Para ese 4-2-3-1 4-4-2 En rombo En el centro del campo Bueno hay que ir probando Y ya lo iremos viendo No habla de Mbappé Mbappé Bueno pues Mbappé Está entrenando con el PSG Y como no podía ser De otra manera Primera convocatoria De Luis Enrique Y Mbappé está Andrés Sonrubia Hola ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Pues efectivamente Luis Enrique Ha quedado a conocer Esta tarde La lista de convocados Del PSG Su primera convocatoria Como técnico Del conjunto parisino Para enfrentarse mañana A las 5 de la tarde En la ciudad deportiva De Poissy La convocatoria Que incluye a los 6 fichajes Que ha realizado El PSG A lo largo del verano También está por supuesto Kylian Mbappé Que esta semana Se reincorporó a los entrenamientos Que coinciden en la lista Precisamente con su hermano Izan Mbappé Ambos podrían coincidir Por primera vez En un terreno de juego Y el sábado A eso de las 12 de la mañana El PSG Dará a conocer La lista de convocados Para la gira asiática Por Japón En la que va a estar El crack de Bondi Cuyo futuro sigue en el aire Salvo sorpresa De última hora Bueno pues ya veremos Qué pasa Aunque es muy difícil Que pase algo Con Mbappé Pretemporada del Barça También en Los Ángeles Para iniciar Este fin de semana La gira americana Con un primer partido Con ellos Está nuestro compañero Adriel Bet Hola Adriel Buenas tardes Hola Gallego ¿Qué tal? Muy buenas Aquí estamos En Los Ángeles Con el Barça Entrenando ahora mismo En el Memorial Coliseum Un estadio olímpico De la ciudad Es la primera sesión Del equipo de Xavi En tierras americanas Hace bastante calor 30 grados de temperatura Y el Barça Como digo Preparando ya Este primer amistoso Que comentabas Del sábado Frente a la Juve Sobre el césped 31 jugadores Falta por llegar Julián Araujo Que se incorpora esta tarde Porque ganó La Copa de Oro Con la selección mexicana Entrenan al margen Íñigo Martínez Valde y Cundé Y está viendo aquí El directo El entrenamiento Joan Laporta Con Mateo Alemán Y con algunos directivos Del club Después de la sesión Hablará Ronald Araujo El uruguayo Y podemos escuchar ya Si quieres A Íñigo Martínez Que ha dicho esto Sobre su futuro En el Barça En la web del club Responsabilidad Dejarte todo Por este escudo Lo que ha conseguido Durante tantos años Es una motivación extra Que al final Pues bueno A uno Le gusta afrontar Este tipo de situaciones Y no tengo ninguna duda De que nos irá bien A Íñigo Martínez Gallego Ya le presentaron En Barcelona Y mañana Aquí en Los Ángeles La previsión es que sea El día de Uriol Romeo Viviremos aquí en principio La presentación Del centrocampista Que ya firmó su contrato Antes de viajar Y empezar esta gira Por Estados Unidos Y gracias Adrián Mañana nos lo cuentas La pretemporada del Barça La está mirando Desde la distancia Joao Félix Que se filtró Su deseo De ir al Fútbol Club Barcelona Pero Él tiene que Seguir su rutina Que es entrenar Con el Atlético de Madrid Con el Cholo Simeone A pesar de que Se sabe que esa relación Está como está Y sobre todo Que Volver a entrar En la dinámica De El once inicial Del Cholo Lo tiene Complicadísimo Joao Félix Y el Atlético Mientras tanto A esperar Miguel Martín Talavera ¿Qué se dice hoy? ¿Qué tal? Muy buenas Bueno pues Calma Calma chicha Calma tensa En el Atlético de Madrid Sabe todo el mundo El primero Joao Félix Que es evidentemente El que está forzando la máquina Como en el Atlético de Madrid Que esto Tiene que acabar En una salida del portugués No a cualquier precio Porque ahí está La problemática económica Que tiene La salida del Del jugador Luso Y a partir de ahí Veremos Por lo demás Como te digo Tranqueza absoluta Siguen sus familiares Por aquí Arropándole En el vestuario Como ya te conté No le sentó nada bien Este último capítulo De Joao Félix Al igual que los anteriores Y prácticamente No tiene demasiados amigos En el vestuario Por lo tanto Arropado Y refugiado En su familia Hasta que se concrete Su futuro Y su salida del club Habrá que esperar Habrá que esperar También hay que esperar Pero menos parece Para ver a Canales Marchándose a México Y dejando el Betis Florencio Ordóñez Hola Muy buenas Gallego La última hora Es que está ya El presidente de Rayados De México El Tato Noriega Aquí en Sevilla Esperando momento y lugar Ha dicho Para la firma de la operación Los últimos detalles Lo estaban negociando ya Los abogados de cada club Y solo falta eso Canales Sigue mientras tanto En Inglaterra Ejercitándose con el Betis No es descartable Que pueda esperar Ya el sábado Para volverse Con la expedición del equipo Que regresa pasado mañana Tras su amistoso Contra el Mille Brown Se va a México Canales convencido La oferta económica Muy buena Y además Hace ya algunos meses Hizo ver al club Que era el momento de salir El Betis no quería Que se fuera a Canales Aceptaba así su deseo Pero siempre y cuando Llegase algún club Que pagara por él Y ese club ha sido Rayados de Monterrey Así que a falta De la firma A falta de los documentos La operación Debe hacerse Para que Canales Se marche a México A jugar las tres próximas temporadas Una pérdida importante Para la Liga Y para el Betis Que se supone Tendrá que reforzar Esa posición Esa teoría De nuestro oyente Al inicio Ahora lo de Ceballos Parece difícil Ceballos ha firmado Cuatro años Con el Real Madrid Y encima además Ahora está lesionado Recordemos No vuelve hasta El mes de septiembre El Getafe Se refuerza Con un jugador Del Sevilla Con Carmona Mario Blasola El Getafe Ha hecho oficial La incorporación A sus filas De José Ángel Carmona En calidad de cedido El lateral derecho De 21 años Jugó la pasada temporada Cedido en el Elche Y volvió al Sevilla Donde querían conseguir Su hueco en la plantilla Sin embargo No entra en los planes De Mendy Libar Y ha salido de nuevo Cedido del club Nervianense Por una temporada Y el Atlético de Bilbao Que está de pretemporada Del Sanse Donde el año pasado Fue el Pichichi Con 12 goles En el primer partido Fue el único Que no jugó Un solo minuto Pero esta pasada madrugada Ha aprovechado al máximo El poco tiempo Que le ha dado Chingurri Ha debutado en la segunda parte Y en 45 minutos Ha marcado los dos goles De la victoria rojiblanca Es verdad que en principio No se cuenta con él Para el primer equipo Pero claro Todo dependerá De lo que pase El resto del verano Donde en el Atletic Por cierto A día de hoy En capítulo fichajes No hay novedades Y eso que en el puesto de central Anoche jugó Ander Herrera No hay recambio De momento para Íñigo Martínez Y lo cierto es que Ese gran deseo rojiblanco Que no es otro Que hay Merrick Laporte Es muy complicado Por no decir imposible Que pueda regresar a Bilbao Gracias Vero Y en las últimas horas También Mucha de la atención Del mundo del fútbol De todo el mundo Estaba en Miami Con la presentación de Messi De Busquets Ya entrenando a las órdenes Del Tata Martino Y hoy Lucía Fernández El Tata y Busquets Dando rueda de prensa En menos de 48 horas Podríamos ver los primeros minutos De Leo Messi Y Sergio Busquets Con el Inter de Miami El conjunto dirigido por el Tata Disputará un torneo amistoso Este fin de semana Y precisamente En esta previa De la Leagues Cup Hablado Busquets El centrocampista español Sobre Leo Messi Sí, muy contento De poder volver A disfrutar de Leo Como compañero Fueron muchos años En Barcelona Y fue todo muy lindo Y con muchísimas ganas Y ilusión De poder jugar Junto al mejor jugador De la historia del fútbol Un gran amigo Y ojalá Pues podamos llevar Lo que ya hicimos Ahora A Inter Miami El partido Mañana a las 2 de la madrugada Contra el Cruz Azul En Florida Y un dato gallego Las entradas Para este partido Alcanzan de media Los 487 dólares Y algunos aficionados Están viajando Más de mil kilómetros Para ver el debut De Leo Messi Messi, Busquets Y ya sabéis que falta Jordi Alba Que también va a jugar En el Inter de Miami La verdad es que Tenemos un fin de semana Súper intenso El que Empieza Pasado mañana Porque Estará la selección Española de fútbol Tenemos El final del Tour de Francia Y tenemos El Open británico De golf Que ha empezado Hoy Y ha empezado Con un protagonista Español Que yo no sé si Héctor Contabas con él Para estar donde está Después de la primera jornada Adrián Otaegui Sí señor Con 4 bajo pares Es verdad que es un poco sorpresa Pero estamos hablando De un hombre Que tiene 4 títulos En el circuito europeo Que está peleando Por meterse la Raider Cup Del próximo mes de septiembre En Roma En el equipo europeo Por lo que tiene tablas Tiene recursos Para mantenerse Ahí arriba Hasta el domingo Y es que Adrián Otaegui Donostiarra De 30 años Ha finalizado La primera jornada En cuarta posición Con 4 bajo par A un solo golpe De los 3 líderes Que ahora son El británico Fleetwood Que sí que podría tener Opciones de hacerse Con la victoria final Y dos tipos Más sorprendentes Digamos Como el sudafricano Lamprecht Y el argentino Grillo Otaegui es la cara La cruz es John Ramm Que está a un hoyo De terminar su participación Y está con 2 sobre el par El pad El juego corto Está alastrando La primera jornada Del León de Barrica Ha empezado la jornada Salvando pares Como podía Y a los últimos hoyos Es verdad que se ha desinflado Y han llegado Los huevos Hoy está en la posición 68 Y le queda solo el hoyo 18 por delante Lo bueno para Ramm Es que los otros Grandes favoritos Hablamos de Sheffler De McIlroy De Smith De Koepka Tampoco están entre los 15 primeros Así que no ha sido el inicio soñado Ni para Ramm Pero tampoco para el resto de favoritos Con Martos en la primera jornada Va a tener que mejorar Muchísimo En el viernes Para llegar al fin de semana Con opciones Gracias Héctor Y este fin de semana También Formula 1 Gran premio de Hungría El circuito donde Fernando Alonso Consiguió su primera victoria En el Mundial Y todo el mundo pendiente De Aston Martin De si Aston Martin Vuelve a acercarse A los primeros lugares Y también por supuesto No nos olvidemos Del Ferrari De Carlos Sainz Que se ha comentado hoy jueves Con los pilotos Jesús Balseiro Hola ¿Qué tal Gallego? Pues sí Hoy día de escuchar a los pilotos El protagonista era Ricciardo Que vuelve a la Fórmula 1 En lugar de Debris En el Alfa Tauri Y ahora podemos contar Que Red Bull necesitó Solo 10 vueltas de Ricciardo El martes pasado En el test de neumáticos Para llamar a Debris Y decirle que estaba despedido Para subir al australiano Al peor coche de la parrilla Aquí en Hungría Alonso espera que Aston Martin progrese Lo contrario sería una muy mala noticia Esperan al menos Volver a luchar por el podio Como en Canadá Y Sainz también confía En dar otro paso adelante El circuito de Budapest Es bueno para Ferrari Le podemos escuchar Un circuito que me gusta Que siempre me he encontrado Como he ido rápido Y espero que sea un circuito También para nuestro coche Que es al final lo importante Y lo que acaba marcando La diferencia en la Fórmula 1 Como hemos visto Las últimas carreras Va a haber circuitos Como Austria o Canadá Que nos vayan mejor Circuitos como Silverstone Y Barcelona Que nos vayan a ir Un poquito peor Lo importante es seguir Mejorando el coche Y sobre todo Fin de semana Que el coche va un poquito mejor Pues intentarle sacar El máximo rendimiento De momento El tiempo respeta Gallego Pero mañana viernes Da lluvia Y puede ser una faena Para los equipos Porque ya sabes Que el sábado Hay un cambio En el formato de los neumáticos Y necesitan el viernes Para probar muchas cosas El cambio que es el de Cada Q1, Q2 y Q3 Cada una con un neumático ¿No? Con duro Con medio Y con Blando Eso es Vamos a ver cómo va Gracias Jesús Y el fin de semana también Vamos a tener ciclismo Con las dos últimas etapas Del Tour de Francia El Tour que está sentenciado Que lo va a ganar Vingegaard Después De La pájara tremenda Que tuvo en el día de ayer Pogacar Nos queda la incógnita De si Carlos Rodríguez Va a poder llegar al podio Lo tiene francamente complicado Hoy ha sido una jornada De transición Borja Cuadrado Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Sí, aunque nos decía Mar Soler Que 44 km por hora de media Que al final Lo que llamamos nosotros Transición No lo es para el pelotón Además hacía bastante calor Y ha ganado el danés Asgrin Hoy se ha impuesto la fuga Ha sido una pelea agónica El pelotón intentando neutralizar A los corredores Que iban en cabeza de carrera Ha ganado Asgrin El danés del Soudal La primera victoria Para un equipo necesitado De buenas noticias Están teniendo un tour La verdad es que Bastante lefasto Y el mejor español En línea de meta Decimo cuarto Alex Aramburo El corredor de Movista Hoy era muy rápida No era un sprint para mí Hemos entrado muy muy lanzados Pero bueno A mitad hay que seguir intentando A ver mañana Si se puede coger Una fuga buena Y intentar de la fuga Había mucha incertidumbre Pero bueno Los equipos han trabajado a tope Pero bueno Los que iban ahí Pues la verdad que eran muy buenos Dice Alex Aramburo Que le viene mejor seguramente La etapa de mañana Serán 172 kilómetros Con final en Poliña Y un puerto De tercera categoría Que se corona 28 kilómetros de meta Recorrido un poco Más quebrado que el de hoy Pero sobre todo Ya pendientes Del etapón de montaña Del sábado en Los Bosgos El sábado va a llegar La gente con fuerzas Para que pueda pasar algo O como sería lo normal Llegas a la penúltima etapa Con muy poca gasolina Y es difícil que por ejemplo Carlos Rodríguez Carlitos Rodríguez Puede hacer una hombrada Para llegar al tercer puesto Pues va a ser complicado Gallego Es verdad que Carlos Rodríguez Está en su primera Participación en un tour Está en una situación En la que no se ha visto Y está rodeado Además de dos hermanos Que son Adam Que es tercero Y Simon que es quinto Que si se tienen que ayudar Entre ellos Lo van a hacer Está más cerca en verdad De perder el cuarto puesto Son 18 segundos de ventaja Los que tiene Simon Está a 1'16 del tercero Y la peor noticia Que le pudo venir a Carlitos Fue el hundimiento de Pogacar Porque Adam Yates Que es tercero Es compañero del esloveno Por lo tanto No va a tener ahora Ya que trabajar para Pogacar Pero bueno Esperemos Seguramente Carlos Va a tener también Un día muy importante Para conocer cuáles son sus límites Lo contaremos Gracias Borja Cuadrado Ya sabéis Todos los días Desde las 4 El final de etapa Del Tour de Francia A través de las emisoras De Sermas Y terminamos con Los mundiales de natación De Japón Hoy que hemos tenido Jorge Bergantiño Hola ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Nueva jornada de los mundiales En Fukuoka Con buenas noticias En octavo Ya la selección de Waterpolo Femenina Tras ganar por 24 a 5 A Kazajistán Se enfrentarán a Francia El sábado en octavos Y el protagonista Obviamente gallego En estos mundiales Denis González Una medalla de oro Y una de plata Y con vistas alguna más Esto decide hoy en ser deportivos La verdad que haber conseguido La primera medalla de oro En el primer mundial Donde se participan Los solos masculinos Es un honor Todavía no me lo creo tampoco Porque está siendo Este es mi primer mundial Absoluto Que nado Y la verdad que estoy Obteniendo muy buenos resultados Y a por todas Por el dúo libre Que me queda Porque espero que siga igual Esa final de dúo mixto Con Mireia Hernández Este sábado A las 3 de la madrugada Además El equipo de rutina libre Con muchas opciones de medalla Han sido segundas en la preliminar Mañana a la final A las 12 y media de la mañana Gracias Jorge Esta semana cerramos el programa Con esta banda madrileña Que se llaman Darma Sides Aquí lo dejamos Aquí lo dejamos Sigue Hora 25 Con Aymar Bretos A las 11 y media El larguero Con Iago de Vega Y mañana a las 8 y media Os esperamos en Hora 25 Deportes Un saludo de Gallego Adiós Suscríbete a Hora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo en la SER De lunes a viernes A las 8 y media de la tarde